Para marinheiros nos, para marinheiros nos, para marinheiros nos. Para marinheiros nos. Me caje en las ribotas Esto se pasó de Rai Hay que buscar una solución a esta plaja que nos invade La plaja de los pufentos como vos tenía buena solución Y a matar Rai, no hablo de COVID y mí Que aunque nos mataras, no creo que nos chorara mucha gente Hablo de las putas ribotas Que es así que no se le puede hacer nada Me caje en las ribotas Es buena verdad que perderon la vergüenza toda Parece que es que haceron que aquí los depredadores somos más Pa' depredadoras elas, a comen a comida das galinhas A cría de outros pacharos A comen un peixe do mar Esa es una chorrada As raibotas ainda son más pejiceiras que a nosa Nunca un peixe vivo do mar coño Pero do cesto, ainda me levou en tonto un amarejote de dos kilos O amarejote de dos kilos Se podía ser un ágea imperial O mejor pensaba un perro levar, levou E cuando estamos na chalana Que nos acribillan as cajadas Tendo cuidado de no me ledes moito para arriba Que si caibos nun ollo Yo voy a quedar de cerros, eh Oye, chiquito E dices que a merda da jaibota Queima até a pintura das embarcacións Esa verdad A pintura é a roupa Que a teño que tender todo ano dentro da casa Porque cada vez que a tendo fora Teño que volver a lavar Porque esas cabrones Cada vez que lle llevan de comer os pitos que teño no tallado Descargan Caralló Pudeixe me traer los ovos antes de nacer en los pitos Que facían a boa tortilla Se o choca se ver traía ochos de boa jana Que ahora non hai que en su botellado Que malas como son E indechai que sirva en veliente E despues toda a noite berrando que non pejo o ocho Vou tolear Oye, che dices que poniéndole un falcón de plástico escapa Tuve enlle un E os deus días pousaban señe encima E comprei un de verdad E a media hora Nun quedaba más que as plumas Comeron E caja unas jaibotas Tamén como un día se les deia por atacarnos a nós Eso de momento non pasa más que nas películas Pero que non che extrañe Que un día esto se chame El planeta de las jaibotas A nós, traballando pelas Pero Pinto Te estás cabrada agora Porque está na época de cría Non paran de berrar Que o resto do ano Limprei las mires E te defendeles Porque ne si que era unha jaibota Che come a comida que fais Pero pa tua información Que sepas Que eu Ahora mismo acabo de deixar Unha olla con che de cocido Na chalana de coviñas Pa que as puña de carnal Aló Estragouse Pasou che como a mí con os ferros Peor Deixei a olla o lume Mentre vi un guanao que a taberna Entrou unha jaibota pola ventana E fui sacando Que iba estando cocido Cando chequei a casa Xa comer as alegrías E o toucino E xa estaba sacando O chourizo Cando lle fun por detrás E puxen o teño Deixei que cocer Unha hora E xa non volva a probar O cocido Pinto Muitas gracias De parte do cabildo Da xunta Polo cocido Que lle ofeseste Gratis A conselleira Pola visita Que lle fixo Os bancos marisqueiros Por cierto A conselleira Comió a la sola jaliña Dixo que estaba Farta de comer marisco Que donde asomou A jaliña da casa Non lle envidia nada Os percebes vos Gustaríalle Que lle deras o nombre Do proveedor Pois da casa Podesse decir que era Que hasta comía Da miña comida Pero que non se preocupe Que co proveedor Xa falo é Mírate por donde Vou matar Todos los pacharos De un tiro Para marineros Para marineros Para marineros Para marineros nos